¡Ahí está! Está seguramente la deben conocer. No lo voy a decir. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida, y por tu escándalo de sol. Por tu verano, con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque diste reparo, al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías, y por la edad de tu dolor. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor. Y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia, es un secreto entre los dos. Porque diste reparo, al desarraigo de mi corazón. ¿Por qué me duele si me quedo, pero me muero si me voy? Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque diste reparo, al desarraigo de mi corazón. ¡Gracias!